¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vanita, espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial y hoy estamos con un juego para el canal, bueno, un juego que ya jugamos anteriormente, que es el Titanic y pues bueno, vamos a comenzar, aquí ya estamos, también te invito a que te suscribas y recuerda que ya puedes ser parte y ser patrocinador de este canal, entonces bueno, vamos a recordar aquellos tiempos con el Titanic vamos a hablar a... abuelo, ya estoy listo, vamos a ver qué dice el abuelo voy a... ahí está, a ver, ahí está el abuelo, bien, vamos a primeramente... a ver qué dice el abuelo no, no sé qué dice el abuelo, pero tenemos que ir a ver, ¿dónde está el Titanic? yo creo que es acá, ¿no? Play, miren, acá hay muchos, vamos al Titanic, ahí está, vamos a entrar al Titanic, chicos a ver qué tal nos va, ya está cargando esto y pues bueno, a ver, déjenme como mover la cámara un poquito así no, no, estamos en el bote, creo, ¿eh? no, 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 no sé, a ver, se la dio... vamos, vamos a entrar aquí a random, vamos a entrar aquí a random, a ver qué pasa a ver, nos estamos transportando, chicos, oh, ya estamos aquí en el Titanic, en el Titanation en el Titanic, chicos, ya estamos aquí y esto ya se está... no, ya se está hundiendo, ya se está hundiendo llegamos tarde, por lo que estoy viendo, pero bueno, falta la canción de... tenemos que escapar corre, 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 rápido, 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 a ver, a ver voy, estoy... atrapado, estoy atrapado, chicos, estoy atrapado, mi mamá se ahogó, dice ahí entonces, a ver, no, 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 ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? tenemos que salir, tenemos que salir de ese Titanic, ya, ya, creo que ya estamos viendo la puerta les quiero comentar que hace muchísimo calor, demasiado calor y dirán, ¿por qué tienes entonces tu gorro? pues porque... me late, chicos, me encanta, a ver, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo uy, sí, que estábamos hasta la parte de atrás, eh, lo bueno que yo ya tenía ya mi... mi... salvavidas, creo que sí podemos salir, chicos, sí podemos escapar no veo a ninguna persona por acá, nos han dejado solos prácticamente entonces, eh, eh, rápido suban, creo que ya están, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? oh, oh, se fueron las luces está helada, chicos, chicos, chicos vale, vale, vale no sé dónde están, se está hundiendo esto no sé si lo puedo conseguir a ver, eh... ah, hasta allá están, hasta allá están, hasta allá están aquí ando, aquí ando, uh, a ver ya los vi, ya están por ahí, ya están por allá tenemos que... ah, no, no, no era, no era, no era, no era tenemos que buscar el bote, el bote, el bote, el bote, el bote, uy, ¿qué es esto? ahí están, ahí están todos, no puedo llegar allá o sea, no... ay, no, ya, ya puedo subir, ya puedo subir ya puedo subir, ya puedo subir, aquí están todos, aquí están todos aquí están todos ah, pensé que iba a estar solo, chicos, pensé que iba a estar solo Pensé que... Siéntate, que diga Párate, porque estás ahí Vamos a popa A ver, eh Ayuda Ayuda, chicos, a ver Ya están brincando Uy, ¿por qué? ¿Y eso es por qué no se mueven? Voy a poner a primera persona, ¿por qué no se mueven? A ver, ok, salta No voy a saltar, necesitamos un bote Pacho, eh, final A ver Oh Chicos, estamos atrapados acá Cuidado, ahí está el capitán, el capitán, el capitán Ahí está el capitán El capitán, el capitán Eh ¿Qué hacemos? Capitán No sé, ¿qué hacemos? Capitán, capitán, ¿qué hacemos? Eh ¿Qué es esto? Eso es como para nadar, ¿no? Bueno, no sé, ahorita lo probamos, a ver ¿Qué dice el capitán? No entiendo qué dice, gracias, pero bueno Estamos acá, no sé qué va a pasar, chicos, a ver Soy doctor, ¿no capitán? Lo siento, Doc Es que estoy tan asustado Lo siento, pensé que era Pensé que era el capitán Entonces, es un doctor Es Ah, sí, sí Pero, o sea, tiene su gorro de capitán Entonces, este No hay capitán No hay capitán, tengo frío Necesitamos Un bote Necesitamos un bote, chicos Necesitamos un bote, un bote Es una muerte certera Si nos aventamos Sí Eh, ponte chaleco Este Pónganse el Chaleco Eh Tengo Familia Que alimentar Tengo familia que alimentar, chicos No me puedo Eh Ah, es que este Se está hundiendo Se está hundiendo Voy a hacer A ver Oh Esta, es que No, 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 no Ese ya se salvó No, salta 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 Salto No puede ser Voy a subir acá Voy a subir acá Voy a subir acá Chicos, chicos, chicos Creo que no voy a aguantar Creo que no voy a aguantar No Vamos, vamos, vamos No, 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 no Agárrate Agárrate No, chicos No Aquí me quedo Aquí me quedo Oh Se está hundiendo Se está hundiendo Esto Se está hundiendo Se está hundiendo, chicos Ahí está el bote Si llegas Si llegas Si llego 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 Oh, lo hicimos Bien Oh, estoy con el Con el doctor Estoy con el doc Estoy con el doc Creo que sí lo logramos Creo que sí lo logramos La verdad No, chicos Miren cómo se está hundiendo El El Titanic Qué horrible Las personas que Están ahí Se están ahogando Pero bueno Yo creo que Larga vida para No Se está hundiendo Esto Ahí está Se está hundiendo El otro bote Creo que murió El doctor, chicos Creo que el doctor Murió Doctor Está ahí Creo que el doctor Se nos fue el doctor, chicos Se nos fue el doctor Se acabó todo, chicos Se acabó todo Esto fue un súper rápido Eso del Titanic No me lo esperaba Que fuera tan rápido Seremos rescatados Hay dos botes Y hay mucha gente No sé si voy a aguantar Este Pues Este bote O sea, todo Todo de lo que estamos Soy el único vestido De acuerdo A la época Sí Yo soy un Saiyajin Yo soy un Vengo de Saiyajin Chicos, la verdad Mori con honor Tenemos que esperar Para que los Nos salven Sí, es que Él es el único Ahora sí que el doc Es el único que Que viene Caracterizado De acuerdo Yo llevo De súper Saiyajin Pero yo Pues bueno ¿Quién necesita? No ¿Qué pasó? Chicos Ahí hay otro barco Sí llego Ponte curioso Salva vidas Sí llego Sí llegamos Sí llegamos Sí llegamos Nadando Sí llegamos Se hundió Se hundió Se hundió Se hundió Se hundió Sí llegamos Se ve que está difícil Porque Capitán Survivors Sí llegamos Creo que Otra vez Perdimos al doctor Wow, ese llegó muy rápido Creo que son hacks Creo que ese trollam Usó hacks Porque Miren Se está curando Ah, qué Qué flojera Cuando hacen eso O sea Chica Ven Hay una chica Uy ¿Qué es eso? No, no, no Me digas que eso Se está hundiendo No, no, no Eh Somos muchos Aquí Somos muchos chicos La verdad Yo no Yo no me voy a bajar Obviamente Que no me voy a bajar Para nada Pero Pero Creo que Falleció Este Ay Me salió esto de Creo que El abuelo El doctor Ya fue No lo veo No veo al doctor Creo que ya fue el doctor Ya fue el doctor Chicos No lo encuentro Eh No lo veo Somos los únicos Que sobrevivimos Creo Eh Sí prácticamente Ya no veo nada más Por acá No, no veo nada más Extraño Al Titanic Eh Yo ya había Pagado Mi Entrada Al Buffet Yo había pagado Mi entrada Al buffet ¿Qué hacemos? Eh Pues a esperar Dicen que a esperar Chicos Tenemos que esperar No sé cuánto tiempo Tengamos que esperar Obviamente para que Nos rescaten Porque Pues prácticamente Ya nos quedamos aquí En el olvido Eh Hay que procrear Dicen Hay que procrear O sea que loco Que asco No yo Me sal O viene al otro bote Y al otro bote Que estaban ahí Este Let D Es la única manera De sobrevivir Procrear Oh sí Veo hasta allá Que hay otro bote Chicos Hasta allá Hay otro bote De ese lado Pero Pues supongo que No sé si vayan a venir A rescatarnos Bueno Obviamente ya sobrevivimos Somos sobrevivientes También la otra Eh Nave de ahí Pero bueno ¿Qué tan rápido Eh Se pasó Este Yo me esperaba Bueno es que Obviamente no entré Desde el inicio Pero pues hagan de cuenta Que estaba dormido Luego me di cuenta Que se estaba hundiendo El El Titanic Y ahí vienen Los otros sobrevivientes Son dos botes Que veo por allá Miren son dos botes Son dos botes Eh Pues bueno Chicos Creo que hasta aquí Termina esto Porque ya hasta ahí Se corta el El mapa Esperemos No Ya fuimos chicos Ya fuimos Oh sí Lo terminamos Lo terminamos Qué bien Lo terminamos Bien Ahí viene la nota ¿Por qué se la guía esto? No sé por qué se la guía Pero bueno Nuevas noticias Eh De New Blox Time El New Blox Time Bueno muy bien Creo que ganamos puntos Eh Sobrevivimos chicos Yo no hay helicópteros Aún existen Sobrevivimos chicos Al Titanic Que fue muy rápido No me lo esperaba Que fuera tan rápido Pero bueno Vamos a dejar Este capítulo de aquí O este video de aquí Que fue muy rápido Y muy extraño Demasiado rápido No me lo esperaba Tan rápido Y pues bueno No hay helicópteros Nos vemos En el siguiente Capítulo O episodio No sé si hay otra O otra versión De la de Titanic Nos vemos Regálame un super like Cuídense muchísimo Y si vienen más videos Todavía no se preocupen También tenemos De Robail Y de Bloxboard Suscríbanse Si no lo han hecho Nos vemos en la próxima Venta Bye Bye